La verdad es que yo nunca he creído en eso que llaman amor eterno. Bueno, ni en la pareja estable, ni... Pero con Julián y con Mariana, mis teorías se sacudieron. Es como una especie de monja frustrada. Que no hice nada. Nada de lo que tú siempre quisiste que hiciera. No, 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 no. Ya, Dande. No lo hagas de tanta tos y dámela así. Dande, Dando. Quiero que te la pases muy bien. Eres un hombre lleno de sorpresas. El canon es una pieza muy significativa cuando dos personas se casan. Y esta es una novela que habla sobre matrimonios, sobre hijos, sobre la familia. La película está basada en un libro escrito por Federico Reyes Heroles. Y fue en verdad un guión bien difícil de hacer porque el tono de la novela, que es una novela muy intimista, muy hermosa, muy delicada en su narrativa. Pero, sin embargo, después de un proceso de estudiar a fondo la novela, encontramos un tono para contarla. Y vienes para acá, donde está ella, ella se para y te dice, vine por ti. ¿Así, para Cristos o? No, 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 escucho, escucho. Vienes para acá, vine por ti, saludan a un mes. Gracias por venir, ¿no? Gracias por venir, gracias por venir. Eso pesa Julián, dámelo, 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 dámelo. Yo me llevo esto. Llévate esa maleta. Estabas pesada que antes. Dale. Y la cuestión, para mí, básica de la novela de Federico es hasta dónde una pareja es capaz de extralimitar la pasión, de llevarla adelante sobre cualquier tipo de sacrificios, provocaciones, seducciones. Es decir, hasta dónde es posible renovar el afecto, la pasión en la pareja o finalmente eso no se puede lograr. Pues, o sea, la pasión tiende a desaparecer paulatinamente. Quiero que sepas que esta noche vengo a salvarme a mi hija de mar. Es una propuesta de recuperación de un tema muy delicado, que para algunos es escabroso, que es el de la infidelidad femenina. Tratar de entender cómo se llega a una situación de este tipo en una familia bien avenida. No se trata de una pareja que haya sido disfuncional, por el contrario, se trata de una pareja que podría ser cualquiera. 18-1, toma 1. Marca. Clase media alta, con pensamiento liberal, quizás de izquierda. Un fotógrafo básicamente corresponsal de guerra, que siempre está al borde del peligro. Una arquitecta hermosa, bella, siempre simpática, bien vestida, que de alguna forma durante toda esa historia hacen un enorme esfuerzo en revivir la pasión de esa pareja. Si lo hubiera hecho, te lo hubiera dicho. Pero por el amor de Dios, Julián, tienes que creerme, no pasó nada. Lograr encontrar una actriz que hiciera el papel de María. Aparte de ser una excelente actriz, una mujer muy valiente para hacerlo, porque es un personaje que requiere una entrega muy especial de la actriz. Se hicieron innumerables pruebas para la actriz principal, que era quien llevaba el soporte total o casi completo de la película. Se entrevistó a más de 50 personas y finalmente se quedó con el papel Mariana Soane. Bueno, Mariana Gonzalvo es una mujer común y corriente, pero una mujer feliz. Una mujer que ama profundamente a su marido, que tiene dos hijos maravillosos, Viviana y Juan María, y que ha sido realizada en su profesión, muy amada en su matrimonio. Y bueno, una mujer que reaccionaría con mucha sensibilidad a cualquier obstáculo que le pase en la vida. Es una película con alta sensibilidad erótica, por otro lado, tiene que tener un juego, ese personaje requiere de un juego, de una actriz muy inteligente y muy sensible. Sí, ahorita sacamos a todo el mundo, no te preocupes. Que hay silencio, por favor. ¿Lista cámara? Ahí estamos. Lista cámara. Y corre ensayo, acción. ¡Fuerza! Para el personaje masculino, el esposo de nuestra heroína, pues, de nuestra protagonista, también pasamos un proceso largo. Y yo había visto a Plutarco hace muchísimos trabajos, me parece un actor fuera de serie también, de enorme sensibilidad, creativo, lleno de fibra, lleno de sentimiento, y nos decidimos por él. Te metes para acá, oyes acá, vienes acá, después... Los ven, los dejas donde quieras. Ok, y luego te viene el segundo mensaje. Me quito los guantes. Hola, soy Elena Mireyes, ¿cómo estás? Ojalá me puedas llamar, tengo ganas de hablar contigo. ¿Quién? ¿Elena? Qué bueno que te encontré. A lo mejor, volviéndose a poner en peligro, volviéndose a poner, este, en la... en la orillita, a punto de saltar al precipicio, a lo mejor eso puede hacer que la pasión regrese y que ese canon se rompa, y que regresemos a ser los que nos conocimos hace 10, 15, 20 años, ¿no? Con una pareja. Hola, chiquita. Hola. ¿Por qué no me has llevado todo el día? Sí, sí les llamé, les dejé recado en la grabadora, lo que pasa es que... Aquí no funcionan los celulares, contestó la máquina y le trajo un recado. Fue difícil, este, meterme en la cabeza de un fotógrafo de guerra. Fue difícil de repente entrar a... a ese mundo, pero no se trata de eso, no es una película que trata sobre guerra, ni sobre corresponsales de guerra, trata sobre el amor. Y lo difícil fue desnudar esas experiencias, esas emociones, esos dolores, y ponerlos a servicio de este personaje. Y eso fue complicado, pero es de lo que vive un actor, vive uno de tener esos retos en los cuales pueda desinhibirse interiormente y poder sacar todo lo que has aprendido y lo que has aprendido para bien y para mal en esta vida. Trata de los problemas familiares, que esto es una familia muy peculiar en donde tienen unos problemas bastante densos, pero saben resolverlos y está muy padre. Habla de mucho amor, de mucha comunicación, y también de afrontar problemas fuertes. No me di cuenta. De repente, todos estaban burlándose de mí. Estaba toda manchada. No supe qué hacer. Me encerré en el baño y me quedé ahí hasta que la misa fue por mí. Y nada, soy una niña muy tímida, quiero mucho a mi familia, estoy completamente, no sé, enamorada de cada uno de ellos y los adoro. Tengo mucho pique con mi hermano, pero es un pique que al mismo tiempo hay algunas escenas en donde se ve que hay mucho amor de hermanos. Y es una niña que de alguna manera está un poco sola porque hay tantos problemas en la familia que la han dejado un poco a un lado porque son problemas muy fuertes, pero llega en un momento en donde otra vez puede tener con cada uno de ellos una conexión muy padre. Le metemos el choro a mi jefa que vamos a estudiar. Cerramos la puerta con llave, ponemos música clásica y así crean que estamos haciendo la tarea. Es que mi jefe viene a buscarnos, no creo que pueda. Y Juanma, con lo bueno que estás, qué lástima que todavía estés bajo las espaldas de tu mamá y los pantalones de tu papá. Y toda esta problemática se desarrolla pues con lo que son las infidelidades entre las parejas y pues es lo que pasa en todo adolescente, empieza a haber problemas familiares, empieza a haber problemas entre los papás y pues podrían desatarse un poco, empezar a salir a fiestas, a todo ese tipo de cosas. Entonces este papel que es Juan María empieza a tener ese tipo de problemas con drogas, pues todo lo que es relaciones sexuales. Entonces el chavo viendo esos problemas en su casa, él siente que es la única salida. ¿Quién te crees por hablarme así? ¿Quién te crees? Soy tu padre y me respetas, ¿oíste? Empieza a ver, así lo veo, lo que veo, lo que veo. Y dice, en principio está muy bien, me los voy a llevar y tengo que ver cuánto cuesta esto. Dice más o menos eso. Me gustan los diseños de interiores también, recogieron mis sugerencias, eso me gusta. Y con respecto a la supervisión de las obras, ya hablaron con Mariana. El personaje de Betanzos, que es digamos el tercer personaje en la película, siempre me pasó por la mente que Humberto hiciera el papel, el problema era coincidir en fechas, que era una actuación especial, ¿no? Que es un constructor, es un tipo que construye hoteles y edificios, etc. No, 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 Ramoncito, no, no, la verdad no. No este concepto de los baños integrados con las habitaciones, como que no. Ni me gusta ni lo entiendo, la verdad. Y que un día contrata al equipo de construcción, a la constructora para la cual trabaja Mariana, el personaje llega como a romper una estabilidad de una pareja que se ama, que realmente se ama. Bueno, y ya que vamos a trabajar juntos, ¿por qué no rompemos las formalidades? Yo soy Javier. Bueno, ya sabes, yo Mariana, y es un placer trabajar para ti. Gracias. El personaje de Claudia, que es fundamental en nuestra adaptación cinematográfica, porque es la narradora de todo lo que sucede. Que es la mejor amiga de Mariana, que ya sé Mariana Soane. Soy la testigo, digamos, de la historia, bueno, de la historia completa de Mariana de toda su vida, pero en el momento de la película es el testigo de esta historia de amor con Julián y de todos estos altos y bajos por los que va a pasar tú. Una historia de nuevos comienzos también. Una persona que no cree en el amor, no cree en una pareja estable, no tiene, pero entonces se sorprende con esta historia de ellos, le da como nuevas esperanzas. ¿Hasta dónde dos personas se pueden poseer la una a la otra? ¿Hasta dónde pueden saber lo que el otro desea? Yo sí me planteo el reto con mis actores, de que estén lo mejor posible. Eso se da muy bien cuando los actores son buenos y están comprometidos de alguna forma o les gusta mucho un proyecto. El reto pues fue fuerte. ¡Vámonos, voy! Es la tercera película que hago con Esteban de Yaca y es otro de los casos que me siento muy bien con este director de fotografía porque se identifica ya muy fácilmente con lo que yo quiero. La película Canon está narrada en diferentes épocas en la vida de los dos personajes. La pareja que son Julián y Mariana. Vamos a ver partes de la infancia de Julián, partes de la infancia de Mariana y partes de la vida de ellos a lo largo de la historia. Desde el principio el director me pidió que cuando se conocen ellos dos la imagen sea muy clara, sobreexpuesta de alguna manera que eso nos va a ayudar primero que nada con el maquillaje y con la caracterización de ellos de jóvenes pero además estilísticamente hablando es la manera como vamos a manejar los recuerdos de ellos y entre más nos vamos hacia el pasado más claros son los recuerdos más brillantes, más sobreexpuestos y por lo mismo más difusos. Durante la historia de Canon hay dos momentos que es cuando ellos dos están bien y cuando ellos dos no están bien. Cuando ellos dos están bien la imagen es muy luminosa en general ellos se ven muy bien tienen bastante luz en la cara y demás y después cuando ellos dos se van a pelear van a tener una atmósfera bastante más oscura. Para mí es muy importante el trabajo autoral le presto muchísima atención trabajo mucho con los actores antes de la película y te vas para acá y le dices a esta niña acá ¿dónde me dijiste que iba a estudiar? ¿a qué casa? ¿a casa de quién iba a estudiar? ¿en casa de quién dijiste que iba a estudiar? no sé ma Julián perdón por la hora pero Juan María no aparece es tardísimo ya lo llamé al celular y nada y creo que llega un momento que me siento prácticamente hablándoles a señas en el set trabajo relativamente ya cuando llego al set pues busco que sean muy creativos busco que aporten mucho tú le dices ¿quién es el gruero? tú te vienes con él te vienes con él sales de cuadro acompáñame pues yo voy a pagar ah ok así me hubieras dicho ¿estás bien? sí ¿algún herido? ¿nada? ¿todo bien? yo voy a pagar ¿cómo se llama usted? o sea no usted fírmeme aquí ya te firma ok ¿ya está? por favor hey tranquilo espérate pasa 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 gracias cuando lo haces bien lo haces muy bien ve que no lo está comiendo y le dice Mariana ponte a comer la sopa ponte a comer no te levantes de la mesa para que te comas vas con él que le dice no pero primero yo digo ajá ok ¿qué le dices? ay mami yo me pongo el patente que me voy a pagar ok no importa aquí como ella está muy triste y necesita nuestra compañía pum ella dice vamos a tener que vender la casa ¿no? vamos a poner vamos a tener que vender la casa te vas con ella vienes para allá pum 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 ok plano siguiente que no te veo el tipo desde acá agitando hacia la torreza plano siguiente que no te veo ok el tipo disparando acá todo ahí con las sombras marco set voy acción vamos a dar boom No estáis parando a Camilloso, ¿no? No, tú estás ahí. La rodamos en Puebla, en Veracruz y en el Distrito Federal. Yo creo que Camilloso es una película estupendamente bien producida, con un look, diría yo, muy hermoso, con un trabajo de arte espectacular, de cuidado, porque hay un trabajo de producción muy fuerte. Es una película muy costosa, porque de verdad se le puso mucho empeño que la película luciera sobre todo en pantalla muy bien. Me llamaron al celular porque querían pedirme permiso para quedarse a dormir en casa de sus amiguitos. Y, pues, yo les di permiso. Es que ya quedó todo controlado. Tiene excelentes actores, tiene excelentes locaciones, tiene un estupendo director, una estupenda fotografía. Es una película con la que se va a identificar cualquier persona que viva un matrimonio, que tenga una pareja. Que habla sobre ustedes, sobre mí, sobre cualquiera de los que me están observando en este momento. Tienen que ver con las formas como las mujeres sienten la vida, una lectura femenina y no masculina. La mujer le va a gustar mucho porque habla de una mujer autosuficiente, de una mujer que confronta sus problemas. Hay sucesos todo el tiempo que te tienen pensando y te tienen agarrado un poco del corazón y de las entrañas. Yo creo que Cano es de verdad una historia excepcional de amor. Y, en ese sentido, creo que es muy interesante para el espectador. Porque la vida es corta, a veces demasiado corta. Buenas noches, Alfredo. Verarre. Abre. 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 Gracias.